El Centro de Salud se encuentra al tope de capacidad ante el incremento de casos que registra la ciudad. La emisora Sardinata en serie 88.2 FM es una radio comunitaria que en el municipio de Sardinata presta sus servicios para dar información que es de relevancia no solo para la zona urbana, sino esencialmente para la zona rural esa que está apartada y que merece también recibir la información relevante de los acontecimientos del municipio de Sardinata. Pausa comercial y regresamos en la frecuencia de Sardinata en serie 88.2 FM. La creación de nuevas emisoras permite indiscutiblemente para el país que exista toda una variedad y que la gente pueda decir yo prefiero esto o esto no me gusta y prefiero esto otro. Esa posibilidad obviamente contribuye a que la gente tenga un criterio propio. 8 y 13 de la mañana, bienvenidos a esta transmisión en vivo que hacemos desde la cabina central. Nosotros somos el principal motor de voz de las personas que merecen ser escuchadas, que merecen que la gente vea que ha ocurrido con la realidad del país. Nosotros aprovechamos para decirle al ministerio de las CITS muchas gracias por reconocer precisamente que es importante visibilizar los medios de comunicación comunitarios y alternativos. Y en la frecuencia Sardinata en serie 88.2 FM. Eso le agradecemos desde la cabina de Sardinata en serie. Y mucha atención porque en noticias de frontera el COVID-19...